Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial en el que explicaremos lo que es el obturador y el tiempo de obturación. Si recordáis, en el primer capítulo de la serie de titulares, decíamos los elementos de la cámara, que era la entrada de luz, la superficie sensible, en nuestro caso un sensor electrónico, y el obturador, que es lo que permitía que entrase o saliese la luz. Porque si no tuviera obturador, estaría continuamente entrando luz e impresionando la superficie sensible. Esto en las cámaras electrónicas no es demasiado problema, porque se podría hacer un obturador electrónico que nada más le llegase corriente, o sí, corriente eléctrica, a la placa por un determinado tiempo. Pero en las cámaras reflex y en las cámaras antiguas tenía que haber un mecanismo. Ese mecanismo que dejaba entrar la luz era el obturador. Y el obturador tenía diferentes tiempos de obturación, es decir, tenía diferentes tiempos que pudiera estar abierto. Ahora, para que veáis lo que es el obturador y cómo funciona, vamos a ver en una cámara antigua, como iba, y después ya veremos actualmente los tiempos de obturación. Bueno, vamos a ver ahora de manera práctica lo que es el obturador y la velocidad de obturación. Como veis, tengo en mis manos una cámara que tiene como entre 70 u 80 años, no puedo precisar exactamente de qué año es, pero fíjaros qué cosa más bonita. Es una veterana, pero que está todo en perfecto estado. Entonces ya tenía las velocidades de obturación aquí marcadas sobre este dial. Como veis, tenemos una B, aquí un 25, un 50 y un 200. Esto es la fracción de segundo. Ya lo explicaremos después con más detalle cómo funciona. Pues bien, si la ponemos a un 200, vamos a abrirla para poder ver cómo funciona el obturador. Bien, lo tenemos aquí. La ponemos en 200. Y ahora fijaros cómo se va a ver una apertura. ¿Lo habéis visto? Una pequeña abertura. Vamos a repetir. Habéis visto en el fondo que se ha visto luz. Pues vamos a ponerle otro número más bajo, en este caso el 50. Y vamos a hacer lo mismo. Ahora lo habéis percibido mejor, ¿verdad? Repetimos. Vamos a un 25. Ahí está. Vamos a un 25. Habéis notado que ahora es más largo el tiempo de exposición, el tiempo que está abierto. ¿Veis? Vamos a ver otra vez. Perfecto. Y vamos a ver lo que hemos visto ahora de momento, que cuando el número es más grande, como es fracciones de segundo, al ser el denominador más grande, la velocidad de apertura es mucho más rápida. Al ser el número pequeño, un 25 de segundo, la velocidad de apertura ya es más lenta y está más tiempo abierto. Bien. Ahora lo vamos a poner en B, que B quiere decir Bulp. Y se aplica a la exposición mientras tengamos pulsado el botón de apertura, ¿veis? Ya estoy pulsando el botón y esto continúa abierto. Lo suelto, vuelvo a apretar y está abierto, suelto y cierro. Pues esto lo encontramos todavía en las cámaras modernas. Se ha variado la exposición o se han variado los tiempos de exposición, como ya veremos después, pero básicamente el principio sigue siendo el mismo. Bueno, pues vamos a ver ahora una tabla en la que veremos cómo se obtienen los tiempos de exposición. Bien, pues aquí tenemos una pequeña tabla en que hablamos de los tiempos de obturación de la cámara. Ahora, la unidad del tiempo de obturación es un segundo. Entonces, para seguir la regla de que en cada paso, tanto del diafragma como después veremos en la sensibilidad de la película, cada paso dobla o divide por dos el tiempo. En este caso sería un segundo, el siguiente paso sería dos segundos, que es el doble, cuatro segundos, ocho segundos. El siguiente suele ser quince segundos. Eso que en realidad deberían ser dieciséis, pero para poder continuar con una serie lógica y fácil de recordar, pues lo va a quince segundos, quince segundos, treinta segundos y ya la mayoría de cámaras suelen tener la posición B. Esta posición B quiere decir que puede estar abierto todo el tiempo que estamos presionando el obturador. Entonces, hacia abajo, el segundo se convierte en un medio segundo, un cuarto de segundo, un octavo, y el octavo ya en vez de un dieciséisavo nos da un quinceavo, es igual que aquí. Para seguir la serie lógica y fácil de recordar que sería un treinta, un sesenta, entonces sesenta y sesenta, ciento veinte. Entonces, pasa a ciento veinticinco, ciento veinticinco, ciento cincuenta, quinientos, una milésima, puede llegar hasta una cuatro milésima de segundo, o una cinco milésima, depende. Pero, para que veáis, lo que veremos nosotros más normalmente será esta zona de aquí. Esta zona de aquí, ¿qué quiere decir? Es decir, que cuanto mayor sea el denominador, o sea, mayor el número que nosotros veamos en el visor de nuestra cámara, o en el indicador de velocidades, el tiempo de entrada de luz será más corto. ¿Veis? A un segundo tendría todo este tiempo, pero a una milésima tendría una milésima del tiempo, y a un ciento veinticinco, sería una ciento veinticinco aparte de este de aquí. Esto es interesante recordarlo, ¿por qué? Porque así podemos regular perfectamente nuestra cámara con la apertura de diafragma y la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es interesante para nosotros, ¿por qué? Porque debemos regular la velocidad de disparo o el tiempo de obturación, lo tenemos que regular conforme a nuestro sujeto. Un sujeto estático, pues podemos tenerlo tranquilamente media hora abierto con el diafragma correspondiente, que no pasará nada. Ahora bien, si pasa una motocicleta por delante nuestro, pues con un tiempo inferior a un ciento veinticinco de segundo, saldrá absolutamente movida. Hemos de adecuar en todo momento el tiempo de obturación al movimiento del sujeto. Otro tema es que podemos coger un sujeto inmóvil, pero si estamos sujetando la cámara a mano tendremos movimientos. O sea, siempre tenemos que mirar las condiciones en que se hace nuestra fotografía. Quizá en un futuro ponga muestras de la misma fotografía hecha con un tipo de velocidad y con otro y que veáis lo que ocurre. Bueno, pues sobre todo recordar estos números que va un medio, cuarto, un octavo, un quince, un treinta, un sesenta, un ciento veinticinco, doscientos cincuenta, un quinientos. Esto es vital conocerlo porque es de la manera que rápidamente ajustaremos nuestra cámara para conseguir una fotografía perfecta. Otro ejemplo del tipo de obturación es que si tenemos tipos de obturación muy largos, y me refiero ya a tiempos que vayan por aquí, de un treinta o de segundo hacia más, en las cámaras digitales se nos va a producir más o menos ruido. El ruido son esos piquitos que vemos de colores aleatorios, sobre todo en una superficie oscura. En el momento en que trabajamos con velocidades lentas o muy lentas, se producen ruidos. Esto ya explicaremos en algún momento cuál es la causa técnica. Bueno, pues sin nada más, y dándoos las gracias que hayáis visto este vídeo, me despido hasta el próximo. Muchas gracias y hasta otro vídeo.